Por ejemplo, acá en Buenos Aires, todos los años, el presidente de la Corte Suprema da su homilia de otoño en la inauguración del año judicial. Entonces está Lorenzé, tiene el podio, hace su discurso, todos aplauden, es una ceremonia muy simpática. En Jujuy, esa ceremonia, la preside Morales. Están los ministros de la Corte, de su Corte, de la que él amplió, y el discurso de la homilía inaugural del año judicial, la da Morales. Bueno, tiene más lógica. Imaginate, sí, claro, es un reflejo claro de lo que ocurre en esa provincia. Entonces, imagínense ustedes si en Buenos Aires el discurso inaugural del año judicial en la Corte Suprema no lo diera Lorenzetti, sino Macri o Cristina Fernández de Kirchner antes del 10 de diciembre. ¿Qué estaríamos diciendo? Bueno, estaríamos diciendo lo que yo puedo decir con fundado motivo de lo que ocurre en Jujuy. Hay una justicia colonizada por un poder político bipartidario que está atado por negocios y por complicidades y que responde a un poder económico que está por encima de la legalidad institucional, que es el del ingeniero Ledesma y Blaquier, que no le perdona a Milagro haber sido una de las que más contribuyeron para que se pudieran esclarecer los crímenes que él cometió durante la dictadura. Después le van a saltar al cuello. ¿Usted no reconoce que puede haber habido graves hechos de corrupción o abusos por parte de Milagro Sala? ¿Usted lo descarta eso? No tiene ninguna importancia lo que yo reconozca o no reconozca, Pablo. A mí sí me importa. Pero no tiene ninguna importancia. Aquí lo que importa es lo que se puede probar en un proceso judicial. Y acá lo que hay son operaciones mediáticas, chantajes, gangsterismo, secuestros, extorsiones. Entonces, la opinión mía no tiene la menor importancia. Estamos todos alimentándonos con una información que viene premasticada con estos métodos que son los métodos de Chicago de la década del 20 y no los métodos de una república libre o de una provincia donde rijan los derechos y las gerencias constitucionales. Es muy grave lo que está pasando en Jujuy. Y la información que se transmite a través de los medios nacionales y de los medios provinciales también está absolutamente formateada en este sentido. Yo le estoy contando hechos muy concretos. Y ahora, estos hechos, un telespectador nacional no los conoce porque no se informan esos hechos. Bueno, sí pudimos ver cuando cobraban los cheques, llevaban la plata en bolsas, realmente montos impresionantes. Sí, pero ¿quién se los llevaba? ¿A dónde se los llevaba? ¿Para qué se los llevaba? De eso no sabés nada. Y lo que pasa es que cuando es en efectivo no lo puede rastrear. Si se manejaran, lógicamente, con cheques, como lo hace cualquier cooperativa lógica, sería diferente. Bueno, pero si en ese caso hubiera algún episodio irregular, es fácil probarlo, es fácil investigarlo, es fácil castigarlo. Pero acá están haciendo otra cosa. Acá toman al voleo, detienen al voleo, extorsionan, obligan a la gente para mantener la libertad a acusar a otros. Esta es la lógica de lo que está ocurriendo en Jujuy en este momento.